No recuerdo que me hayas criado y qué pasa con este enfoque directo. Esto es secuestro, ¿no? No digas cosas terribles con esa actitud. Kelly me abofeteó la mejilla tan fuerte que sonó. En el fondo pienso para mí misma, bueno, sigue así. Eventualmente, el taxi llegó a un edificio de tres pisos algo lúgubre. Sorprendida, soy la esposa de un CEO y lo he pegado. ¿Siguen ustedes en el fondo, pobres? Por eso pensé en compartir un poco con ustedes, así que realmente está intentando usarme. Eventualmente, Susan, a quien considero mi verdadera madre, y mi papá me ubicaron y vinieron a rescatarme. Firmemente declaré, no, ella es mi única madre. Ha pasado tres veces más años a mi lado brindando un hogar cálido de lo que dices haberme criado. Así que lo que estás diciendo es que eres feliz viviendo una vida pobre con esta persona enferma. Cuando Kelly dijo eso, mi padre se rió a carcajadas como si realmente lo encontrara divertido. Oye, Kelly, ¿qué tal si te presento a una familia con una empresa valorada en mil diez mil millones al año? Mi nombre es Meg Kirk, tengo 18 años y estoy a punto de comenzar la universidad esta primavera después de haber completado con éxito mis exámenes de ingreso. Ahora estoy disfrutando mis días finalmente libres de estudiar para exámenes. Oye, ¿no es hora de que mi papá, con un delantal, llame desde las escaleras que conducen a mi habitación en el segundo piso? Lo sé, respondo elevando también mi voz, porque hoy es el día para los trámites de inscripción universitaria. Ya que decidí asistir a una universidad en el próximo estado, tengo que asistir a una sesión sobre dormitorios y apartamentos ofrecidos por la escuela. Tal vez debería ir contigo. Estaré bien por mi cuenta, de verdad, mi padre parece un poco triste mientras asiente. Tu mamá también quería ir, pero tiene trabajo, no se puede evitar. Sí, nuestra familia consta de tres personas, pero lo que nos diferencia de otras familias es que mi mamá gana el ingreso mientras mi papá se queda en casa como ama de casa. Mi papá tiene ahora 48 años. Susan, a quien considero mi mamá, tiene 40 años, 8 años más joven que eso, y ella y yo no estamos relacionados por sangre, pero para mí, ella es la única madre que tengo. Nunca podría reconocer como madre a la mujer que me abandonó a mí y a mi papá enfermo cuando tenía 3 años para convertirse en amante de algún CEO, de ninguna manera. Mi madre biológica nos dejó hace 15 años, su nombre es Callie. Solo mencionarla como mi madre hace que mi sangre hierva, así que siempre la trato con falta de respeto en mi mente. Sin embargo, nunca diría tales cosas frente a mi papá. Él es un hombre amable y seguramente se entristecería si hablara de mi madre biológica. No quiero ver a mi papá triste, solo quiero seguir viendo las caras sonrientes y gentiles de Susan y Mia. Ahora, había dos razones por las que Callie nos dejó hace 15 años. Una era la enfermedad de mi papá, la otra era un romance con el presidente de la empresa donde trabajaba a tiempo parcial en ese entonces. Mi papá no podía enfrentar a Callie sobre su romance, no tenía fuerzas para hacerlo. Su enfermedad es fundamentalmente incurable y en ese entonces sus síntomas eran especialmente graves. Cuando Callie se enteró de esto, le gritó a mi papá, ¿incurable? ¿Entonces es una enfermedad terminal? En una habitación de hospital llena de camas, Callie gritó tales cosas con insensibilidad e incluso mi papá, que suele ser perdonador, no pudo evitar sentirse desilusionado con ella. Por eso firmó fácilmente los papeles de divorcio que ella presentó. No podía seguir teniendo a una mujer así como mi madre. En ese entonces fui cuidada por mis abuelos paternos, quienes me abrazaban y lloraban diciendo que pobre niña era yo. No fue hasta la secundaria que me di cuenta de que la mitad de esas lágrimas eran de frustración. Ahora ellos. Vivir una vida cómoda en un asilo de ancianos distante era una posibilidad, pero en aquel entonces, el ambiente siempre estaba cargado debido a las acciones de Talaza y la enfermedad de mi papá, Leonidas. Todo cambió radicalmente cuando Irene y mi padre se conocieron. La enfermedad de papá no era inmediatamente mortal, pero sí requería una larga estadía hospitalaria. En aquellos días, tenía que estar constantemente conectado a cuatro sueros diarios. Ahora lleva una vida normal, pero en ese entonces siempre estaba entre sueros y medicinas. Fue entonces cuando conoció a Irene, quien también estaba hospitalizada. Mi papá tenía 33 años y Irene, 25. Papá lograba trabajar a distancia para la empresa, lo que ahora llamaríamos teletrabajo. La empresa quería mantenerlo en la cocina, probablemente porque valoraban su trabajo, aunque las perspectivas eran desalentadoras. Fue entonces cuando ambos se conocieron. Irene estaba hospitalizada debido al agotamiento físico y mental por el exceso de trabajo. Pasar de una vida ajetreada a la vida hospitalaria la asumió en días sombríos. Al compartir sus historias, llegaron a la conclusión de que tal vez podrían salir adelante juntos. Los detalles precisos de esa historia son algo que no comparten conmigo, su hija, quizás no sea algo que puedan o quieran contarme. Incluso para ellos, casarse no fue algo que pudiera suceder de inmediato, especialmente para Irene. Parece que su entorno acogía la idea de un matrimonio temprano, pero el hecho de que su pareja fuera ocho años mayor, divorciado y con una hija no era algo fácil de aceptar para todos. Irene siempre ha sido amable y estricta conmigo desde el principio. Era cariñosa, pero sabía cuándo regañarme. Después de recibir el alta, Irene visitaba a mi papá entre sus ocupadas agendas de trabajo. Con los años, fortaleció su relación conmigo y, tras obtener la aprobación de quienes los rodeaban, pudieron casarse en su quinto año de relación. Durante los últimos diez años, hemos vivido tranquilos y felices. Y de repente, mientras iba a recoger la información del dormitorio tras terminar los trámites universitarios, una voz desconocida me detuvo. Era Talaza. —Lisandra, eres tú, ¿verdad? —me dijo con una voz melosa. Sobresaltada, comencé a huir sin reconocerla. Y es comprensible. ¿Cómo se supone que reaccione ante una mujer que afirma ser mi madre cuando no he visto su rostro desde que tenía tres años? —¿Quién eres tú? —No seas tan formal, soy tu mamá, no —dijo. Ahora que lo pienso, ella es la mujer de las fotos del álbum. Mi abuela solía quejarse de por qué las fotos de esa mujer seguían allí. Es inevitable, todas mis fotos hasta los tres años la incluyen a ella. Papá debió haberlas conservado porque no quería deshacerse de mis fotos, soportando de alguna manera su presencia. Casualmente, escuché esa razón amable de boca de Irene. Desafortunadamente, le dije que no la conocía. —Estás enojada porque no vine a visitarte —preguntó Talaza con una sonrisa forzada, acercándose lentamente. Si seguía a una desconocida, mi familia se preocuparía. —No digas cosas tan frías —intentó tomar mi mano, pero la aparté rápidamente y regresé a casa. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, pude oír a papá tarareando en la cocina. Todos los días piensa en lo que a Irene y a mí nos gusta comer y nos prepara la comida. Pero quería tener esta conversación antes de que mamá regresara. —Papá, papá, entré corriendo a la cocina. —Hola, Lisandra, ¿cómo estás? —Un poco pálida y has vuelto antes de lo que esperaba. —Sí, lo siento, lo del dormitorio puede esperar. Me senté en la mesa del comedor de la cocina, tomé un vaso de agua que me ofreció papá y entonces le conté que esa mujer estaba en la universidad. —¿Qué mujer? —preguntó papá, esa mujer, la que nos dejó hace quince años. —No puede ser —dijo papá, sentándose a mi lado sorprendido. —¿La reconociste? —La he visto en fotos y, más importante aún, estaba intentando acercarse a mí de manera desesperada. —Eso es preocupante —comentó papá, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. —Oye, ¿qué crees que deberíamos hacer? Probablemente aparecerá de nuevo en la universidad, ¿verdad? Tal vez no necesitemos encontrarnos con ella. Se supone que no debemos tener nada que ver con ella ya. Pero aún así —dijo papá, inclinando la cabeza—, ¿por qué se acercaría a Alisandra ahora después de tanto tiempo? No respondí a eso. Un poco después, Irene volvió a casa. —Bienvenida, he vuelto. —Ah, todos mis platos favoritos, gracias. —Eso es lo que amo de Irene, nunca escatima en palabras de agradecimiento y siempre trae luz y alegría. Su trabajo es realmente exigente, sale temprano en la mañana y a menudo vuelve tarde en la noche. Podría estar incluso más ocupada que el promedio. No sé si es por eso o si es considerada conmigo, pero Irene nunca intentó tener otro hijo después de mí. Una vez le pregunté casualmente y me respondió, ¿realmente? Estoy demasiado ocupada para siquiera pensarlo y, por lo que a mí respecta, Lisandra es mi única hija. Aún así, no puedo creer que nunca haya querido un hijo con la persona que ama, pero respeto y estoy agradecida por Irene, incluyendo por este aspecto, y quiero que sea feliz para siempre. Afortunadamente, aún tiene 40 años, tener un hijo podría ser posible. Incluso podría ser agradable para ellos tener un hijo entre ambos después de que yo vaya a la universidad o me vuelva independiente. Después de todo, tenemos un papá que se queda en casa muy hábil. Desde esa noche, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de un número desconocido. Papá mira esto, mostrándole el historial de llamadas. Papá rápidamente sacó una vieja agenda. Debía ser un número no registrado en su teléfono actual. Ojeando el libro, eventualmente puso una cara muy disgustada y soltó un gran suspiro. Así que era ella. ¿Cómo diablo se encontró el número de Lisandra? No lo sé, ¿no ha cambiado su número todo este tiempo? Parece que sí. Bueno, nunca le gustó complicarse. Entonces Irene, recién salida de la ducha y secándose el cabello, nos preguntó qué estaba pasando. Parecen muy serios. ¿Qué hacemos? Papá me miró y asentí. Mamá, hoy, justo frente a la universidad, ella me emboscó. Vino a verme. ¿Estás bien? ¿No te hizo nada? Irene inmediatamente mostró preocupación por mí. Estoy bien, no pasó nada. Solo que tengo que volver otro día para la información del dormitorio y apartamento, ya que eso se pospuso. Ay, ojalá hubiera podido ir contigo, suspiró Irene profundamente. La próxima vez me acompañarás, ¿de acuerdo? Sí, nos ocuparemos de lo del dormitorio entonces, tal vez el lunes, ya que tenemos el fin de semana de por medio, ¿verdad? Dijo Irene y luego se quedó pensativa. Vas a resfriarte, dijo papá mientras recogía la toalla, le secaba el cabello e incluso llegaba a secarlo con secador. Observándolos a ambos, pensé para mí misma qué gran pareja son. Quiero mantener esta familia tal como está para siempre. Es por eso que la reaparición repentina de Talaza me asusta, preguntándome qué estará tramando después de pasar todo el fin de semana en casa. El lunes, papá y yo decidimos regresar a la universidad para completar los trámites. Caminamos tranquilamente hacia la estación, ya que la universidad está a unas pocas estaciones de distancia de la más cercana. Íbamos charlando sobre cómo podría ser el dormitorio o cuánto costaría un apartamento. De repente, sentí que mi cuerpo perdía el equilibrio. Mamá, grité. Me agarraron del brazo derecho y me arrastraron hacia un taxi. Conduce rápido, ordenó una voz familiar que llegaba a mis oídos. Era Talaza. A través de la ventana, pude ver la figura nerviosa de papá, pero el taxi comenzó a moverse antes de que pudiera abrir la puerta. ¿Qué estás haciendo? Cuando logré reaccionar, grité lo más fuerte que pude. Porque seguías ignorando mis llamadas. ¿Quién responde llamadas de números desconocidos en estos días? Por eso vine a verte en persona. Los ojos decididos de Talaza me hicieron estremecer al acercarse más. ¿No puedes simplemente venir conmigo sin decir nada? No seas tan formal. Soy tu madre, no. Me burlé de eso. ¿Qué actitud es esa? ¿Realmente crees que eres una madre para mí? Elegí mis palabras cuidadosamente, lo suficientemente fuerte para que el conductor anterior las escuchara. Porque te di a luz, eres mi hija. No te recuerdo criándome. ¿Y qué es esto? Un secuestro, ¿verdad? No digas cosas tan terribles. Con eso, Talaza me dio una bofetada tan fuerte que sonó. En el fondo, pensé para mí misma. Bien, sigue así. Pronto el taxi llegó a un edificio algo sombrío de tres pisos. ¿Qué es este lugar? Es mi empresa, respondió Talaza, sorprendida. Soy la esposa del CEO y pegué el gran golpe. Ustedes todavía están abajo, pobres. Por eso pensé en compartir algo contigo. Entonces, ¿realmente está intentando usarme? Pensé. Me condujo al edificio y me empujó hacia una habitación justo al lado, cerrando la puerta. Yo estaba golpeando la puerta y gritando. ¿Qué estás haciendo? Talaza afuera simplemente dijo, espera aquí un poco, por favor. ¿Qué está hablando? Saqué mi teléfono del bolsillo y envié de inmediato un mensaje a papá diciendo, estoy aquí ahora mismo. Adjunté una captura de pantalla de mi ubicación actual en el mapa y también tomé fotos de la vista desde la ventana de la habitación para enviarlas. Rápidamente recibí una respuesta, quédate quieta, lo resolveré. Por supuesto, ese era mi plan. Pronto, Talaza desbloqueó la puerta y me sacó, agarrándome del brazo. Subió las escaleras hasta una habitación en el segundo piso, donde se escuchaban voces de varias personas. Talaza abrió la puerta con un fuerte golpe y, como era de esperar, había varias personas dentro, aparentemente en medio de una reunión. ¿Qué es esto? Estamos en una reunión en este momento, dijo la persona más joven con lentes, levantándose y acercándose a nosotros. Talaza también me empujó hacia la habitación. No es solo algo, Tom. Yo era su esposa, así que tengo derecho a participar en las reuniones que deciden el futuro de la empresa. No fuiste invitado. Oh, no es manera de hablarle a tu madrastra, ¿verdad? Ya veo, así que este tipo con lentes es Tom, el hijo del CEO. Pero en el pizarrón había algo escrito como, próxima estrategia empresarial, y el CEO mismo no está aquí. Lo que significa que eres solo la mujer que se casó con mi papá después de que mi mamá falleciera y tuviste una aventura con él incluso cuando mi mamá estaba aquí. ¿Madrastra? ¿Qué haces aquí de repente? ¿Te pones tangallito solo porque antes eras mi jefe? Luego, por alguna razón, Talaza me empujó hacia adelante. Oye, Katmus, tu hermanastra aquí está teniendo problemas con la matrícula de la universidad. Sería genial si pudieras ayudar un poco con los gastos, ¿no crees? Me sorprendió esa sugerencia. ¿Me habían traído aquí por eso? Matrícula, preguntó Katmus, cambiando el tono de su voz. Sí, esta joven es mi hija biológica. Tiene 18 años y acaba de comenzar la universidad. Lleva una vida modesta con su padre enfermo. Oye, si te sientes con ganas de ayudarla un poco, ¿no podrías darle un poco más de la fortuna de ese hombre? Observé el rostro de Katmus, la atmósfera de tensión era evidente. Veo que me toca hablar. ¿De qué estás hablando? No he oído nada al respecto, dije. ¿Qué dices? Porque eso es verdad, ¿no? Me trajeron aquí de repente. Katmus se aferró a mis palabras. Sí, de repente. Se suponía que iba a acompañar a mi padre a gestionar los trámites del dormitorio, no la inscripción a la universidad. Entonces, ¿la inscripción a la universidad ya está hecha y la matrícula? Sí, todo está resuelto. Katmus lanzó una mirada aguda a Talaza, quien parecía desconcertada, balbuceando como si algo estuviera mal. Katmus continuó interrogándome. Entonces, ¿cómo acabaste aquí? En taxi. No tengo nada que hacer aquí. Fui traída a la fuerza por esta persona. Cállate, entonces Talaza me dio otra bofetada. ¿Qué fuerza? Me arde. ¿Acaso no conoce la palabra moderación? De cualquier modo, pensé en ganar tiempo. El mensaje que envié a mi papá y probablemente a Eidén también los incitaría a actuar. Hasta entonces, necesitaba extraer tanta información como fuera posible de estas personas. Veo que realmente no sabes nada, comenzó Katmus. Soy el hijo del anterior CEO de esta empresa. Oficialmente, voy a ser el presidente a partir de este periodo. Entonces, ¿dices que eres mi hermanastro? No, no lo siento de esa manera en absoluto, dije con claridad. Fui abandonada por esta persona junto con mi padre enfermo cuando tenía solo tres años. Entonces, sentí que la atmósfera a nuestro alrededor se enfriaba. Por supuesto, todas las miradas estaban dirigidas a Talaza. ¿Cuán superficial puede ser esta persona? ¿Cree que sigo siendo la niña de tres años que dejó atrás y que ahora, como estudiante universitaria, me asustaría y cumpliría con todo lo que dice? Es como si los últimos quince años nunca hubieran existido para ella. Recuerdo muy bien que nos llamaste una vez, ¿no es así? Lo que dijiste entonces. ¿Qué dije? Lo mismo que me dijiste antes. Riéndote mientras decías que te habías casado con riqueza como la esposa de un CEO y que nosotros éramos la gente pobre de abajo. La gente en la habitación se alejó de ella de inmediato. ¿Dijiste eso? ¿Cuándo fue esto? Considerando que mencionó casarse con riqueza, debió haber sido después de que se volvió a casar. No tenía idea de nada de esto. Veamos, hace unos diez años. Así que todavía estabas en la escuela primaria en ese entonces. Te dijeron cosas tan terribles a tan temprana edad. Sí, asentí, pero para entonces sus palabras ya no me importaban mucho. Justo entonces, gente corría hacia el edificio de la empresa. ¿Lisandra, estás bien? ¿Lisandra, todo bien? ¿Dónde estás? Escuché a mi papá y a Irene gritando fuerte, seguidos por varios pasos apresurados. Saqué mi cabeza al pasillo y grité hacia atrás. Aquí. Papá, mamá. Siguiendo mi voz, subieron las escaleras y por el pasillo. Lisandra, con un clic, los dos abrieron la puerta. Estás a salvo, Lisandra. Qué alivio, dijo Irene, abrazándome fuertemente. Sí, me tenías preocupado. Estoy bien, aunque me abofetearon un par de veces. Dos veces. Alguien detrás de mis padres me miraba fijamente, evaluando la situación. Ay, es que no te vas a creer lo que me pasó. Estaba yo ahí, tranquilita, cuando Lisandra, antes conocida como Kelly, me soltó una bofetada de esas que retumban. Claro, en ese momento, lo único que se me ocurrió fue asegurarme de que alguien capturara el momento con su cámara para tener pruebas del incidente. En eso estábamos cuando Lisandra se puso a interrogar a mis viejos, sin reconocer siquiera a Leonidas, su ex desde hace un siglo. Pero este quién es, decía toda alterada. Y vaya, la sorpresa se la llevó cuando se dio cuenta de que el hombre con aspecto saludable no era otro que Leonidas, su antiguo marido. Le costaba creer que no estuviera en las últimas, dada su antigua enfermedad crónica. Ahí le tuve que explicar, con toda la paciencia del mundo, que a veces las enfermedades estas dan una tregua, que se llama remisión. Vamos, que no es que esté curado del todo, pero la cosa está bastante más tranquila. Eso sí, seguimos en vilo y con un arsenal de medicinas para mantenerlo todo bajo control. Y justo cuando Lisandra empezaba a sacar las uñas preguntando qué habíamos hecho con su hija, yo no pude quedarme callada. La única madre que reconozco es Eirene, le solté. Y es que, sinceramente, Eirene ha sido mi roca, mi hogar, mucho más tiempo del que Lisandra pretendió serlo. Y cuando Lisandra intentó menospreciarnos por vivir modestamente, Leonidas no pudo evitar soltar una carcajada. Déjame presentarte a una familia que mueve más de 10 mil millones al año, dijo como quien no quiere la cosa. Resulta que Eirene, a la que antes llamaban Susan, no es cualquier persona. Se convirtió en presidenta de Keough Corporation a los 25, cargando con un peso inmenso después de perder a sus padres. La conocí en el hospital cuando estaba al borde del colapso por el estrés. Mi padre fue quien le ayudó a ver que podía delegar responsabilidades y encontrar cierto alivio. Entre la presión de sus parientes por casarla y la comodidad que encontró en mi padre, no tardaron en decidirse por un futuro juntos. Lisandra no daba crédito. Eirene, la CEO de Keough Corporation, era mucho más de lo que ella había imaginado. Resulta que su empresa es esencial para las operaciones de limpieza especializadas que necesitamos constantemente. Vamos, que cualquiera mínimamente informado sobre economía debería saber quién es ella. Y así, entre explicaciones y revelaciones, dejamos a Lisandra con la boca abierta, mostrándole que las apariencias engañan y que, a veces, los giros de la vida te llevan a donde menos lo esperas. Realizamos una amplia gama de servicios de limpieza, desde los más comunes hasta tareas especializadas. Creo que hemos estado trabajando con tu empresa desde la época de mi padre, pero parece que ahora debemos reconsiderar ese contrato. Seussin miraba alrededor con determinación. Claro, una empresa que alberga a alguien capaz de secuestrar a nuestra hija debería tener su contrato terminado. Simplemente no es confiable. Los ejecutivos presentes comenzaron a levantarse alarmados. Por favor, reconsideren. Sin la cooperación de su empresa, nuestro negocio no sería sostenible. ¿De veras? Kelly lucía desconcertada. Kelly, ¿no sabías eso? Y aún así intentaste impedirme convertirme en presidenta e incluso intentaste sacar dinero. La ignorancia tiene sus límites en esta empresa. Tu presencia solo ha sido perjudicial. Exactamente, todos estamos de acuerdo. Los ejecutivos de la empresa expresaron su acuerdo. Realmente, decir tales cosas. Cualquier dinero que tu padre te dejó en su testamento ya se dio hace mucho tiempo. ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Intentando extorsionar de esta manera? ¿Lo has malgastado todo o ya había deudas? Tom presionó aún más. Entonces Susan intervino. Tal vez lo gastó en algo. Sí, tuve a los abogados investigando urgentemente porque nuestra hija fue abordada por una persona sospechosa hace dos días. Dos días, justo el fin de semana. Y luego el abogado de la empresa asintió a petición del presidente. Investigamos un poco sobre ella y resulta que ha estado contribuyendo bastante a los clubes nocturnos durante mucho tiempo y tal vez las llamadas de cobranza son por pagos vencidos. Así que estaba haciendo eso. Interesante. Miré a Kelly con todo el desdén que pude reunir. Gracias por investigarlo. De nada, tener a alguien tan problemático asociado con nuestro socio comercial es de hecho un problema serio. Cualquier cosa dañina para la empresa debe ser tratada lo antes posible. Dayo Tom y nuestro abogado asintió enfáticamente. Luego, un grupo de hombres entró desde atrás. Aletea, estás bajo arresto por secuestro. Los hombres mostrando sus placas de policía entraron y esposaron a Kelly. ¿Qué? Solo me llevé a mi hija después de que nos divorciáramos hace años y tú me dejaste los derechos de crianza. En ese momento te convertiste en una extraña y no recuerdo haber recibido algún apoyo económico de tu parte. Así que de qué derechos estás hablando, agregué como madre claramente molesta. ¿Cómo no te das cuenta de lo incorrecto que es secuestrarme delante de mi papá en un taxi, niña insolente? No me importa ser insolente si eso significa hacerme entender. Solo quería decir esto. Miré fijamente a Kelly. Ni siquiera quiero pensar en ti, solo desaparece de mi vida y nunca más muestres tu cara. Kelly se quedó helada ante mis palabras. Luego, la policía la empujó fuera. Kelly ha sido arrestada formalmente por el secuestro y está actualmente bajo investigación. Un crimen tan descuidado. No darse cuenta de que mi papá estaba cerca era una cosa, pero el acto de repente arrastrarme a un taxi fue el mayor error. Dentro del coche, hablé deliberadamente en voz alta y clara, mostrando que fui llevada contra mi voluntad y no tenía sentimientos hacia mi madre. Quería que el conductor escuchara cuánto detestaba lo que estaba sucediendo. Y, como era de esperar, el conductor sospechoso relató nuestra conversación por la radio y la compañía de taxis registró la actividad sospechosa. No confiscar mi teléfono inteligente fue increíblemente tonto por parte de Kelly. Con los teléfonos inteligentes de hoy en día, es fácil compartir tu ubicación y enviar una imagen del mapa. Bueno, aprendí esos consejos de gestión de crisis de Susan. Desde pequeña, Irene me enseñó a compartir mi ubicación en caso de urgencia, una habilidad que no sabía cuánto valoraría hasta ahora. Resulta que Talaza realmente había dilapidado una cantidad importante de dinero y ahora la empresa exigía su devolución. Con el juicio penal por los cargos de secuestro en el horizonte, casi es un hecho que Talaza terminará entre rejas. Desde nuestra perspectiva, no hay intención de clemencia, independientemente de lo que sus abogados argumenten. Talaza necesita comprender completamente su error. En el día de mi ceremonia de ingreso a la universidad, Leonidas y yo nos tomábamos fotos bajo un árbol de cerezo en flor. «Posa aquí junto a mí», dijo Irene, mientras le pasaba la cámara a Leonidas y tomaba su lugar a mi lado. «Realmente hacen juego con esos cerezos en flor», comentó Leonidas, en un tono dulce que parecía influenciado por la atmósfera primaveral. Sin embargo…» Irene, con lágrimas en los ojos, mencionó lo mucho que me extrañaría ahora que empezaría esta nueva etapa. Dirigiéndome a ellos, lancé una petición al aire. «Oigan, quiero pedirles algo». «¿Qué cosa?», preguntaron curiosos. «Me encantaría tener un hermano o hermana esta vez», dije, provocando que ambos se sonrojaran, como si no esperaran ese comentario en ese momento. «Pero en serio, mamá todavía tiene cuarenta. Está perfectamente en edad de tener otro hijo». «Ahora que soy mayor, ¿no podrían vivir solo los dos un tiempo y darme un hermanito?» Irene me abrazó fuertemente. «Eres mi única hija», me dijo con ternura. Pero yo insistí, medio en broma, medio en serio, sugiriendo que tal vez se sentiría sola sin mí. «Por eso debería haber insistido en que escogieras una universidad más cercana», replicó Irene, entre risas y lágrimas. Mi comentario sobre querer un hermano o preocuparme por su soledad no era más que una excusa. Si bien Irene lidera con éxito la empresa, no creo que yo deba ser quien tome las riendas después de ella. Leonidas está de acuerdo. Después de todo, soy hija de su pareja, no de Irene biológicamente hablando. Aunque me trate como a su propia hija, es probable que la gente de nuestro entorno no lo vea con buenos ojos, especialmente considerando que la empresa es una firma consolidada con una larga tradición de gestión familiar. Después de reflexionar un momento, Irene asintió, como tomando una decisión. «Está bien, quizás deberíamos intentarlo», dijo con una risa nerviosa y una timidez poco característica en ella. «Independientemente de cómo se desarrollen las cosas, seguimos siendo una familia. Hemos manejado bien las situaciones hasta ahora y seguramente seguiremos llevándonos bien en el futuro».